El corredor que viene con el número 34, Santiago Aníbal de Santander, ahora el número 10, el que pasa, el corredor número 10, no, número 70, Cristian Miranda, el del meta para la segunda posición, Antioquia se viene para la tercera, es para el corredor Mateo Carmona con el número 46, entrando la última recta, la de cruceros, 13 y 14, 13 años, ahora lo vamos con la manda, número 16, cruceros 15, 16 años, se viene Juan Diego Gómez, ahí ve Juan Pablo González, Javier Pérez, Sara García, Armando Gómez, Sebastián Barragán, Epifanio Esca, el que viene para la primera posición, el que viene para el número 39, es Pablo González, Juan Pablo González aparece ahora el número 43, el corredor Juan Diego Gómez, a ver en la tercera posición cuando llegue, si es Boyacá con Javier Pérez, el número 54, si señor Boyacá, en la tercera posición ahora la manda, número 17, cruceros 17, 24 años,